Tan bonita, tan chiquita, tan llena de sonrisa, perfumada flor que crecía Doce años cumpliría, de la escuela no volvía, preocupada, se la había mamá Cuatro horas se demora ¿Qué pasó? ¿Por qué llora? Digo una mujer y luego la arrasaba De repente suena fuerte, el teléfono y quien atiende la mamá, cejándose la lágrima Su florecita la encontraron, en un gran desgapado, su madre grita sin compasión Sin vida estaba mirada golpeada ¿Por qué? ¿Quién fue? ¿Cómo es que matan a una niña tan pequeña? Solo tenía doce años, una vida por vivir Chucho ¿Cómo es que matan a una niña tan pequeña? Solo tenía doce años, una vida por vivir Por vivir Levanten la mano, ¿como levanto yo? ¡Levanten la mano, ¿como levanto yo? ¿Por qué toda esta banda de lechuga, lechuga, lechuga? En su bravorecita la encontraron En un gran desgafado Su madre grita sin compasión Sin vida estaba tirada, golpeada ¿Por qué? ¿Quién fue? ¿Cómo de se mata a una niña tan pequeña? Solo tenía doce años, toda una vida por vivir ¿Cómo es que mata a una niña tan pequeña? Solo tenía doce años, toda una vida por vivir ¿Cómo decía? Por vivir Levante la mano como levanto yo Levante la mano como levanto yo La banda de lechuga, lechuga, lechuga Los aplausos Fuerte, fuerte, fuerte Los aplausos para lechuga Amigo, yo sé que estás pensando en ella ¿Y qué te hará más si te tocaría perderla? Así es, ella es mi princesa No, 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 no Y es más, me casaré con ella Y nos amamos desde que nos conocimos Y nos juramos amor Y que estaremos siempre unidos ¿Cómo dice? Y cómo duele en el amor el engaño La mala verdad, la trampa, así se hay traccionado Y no asustes ¿Qué me quieres decir? Y se me aclaró Y dime si se trata de mí Y sé muy bien Que tú la vas cada día más Pero hay algo que ya no aguanto más Se lo tengo que decir ¿Saben qué? Ella te ha cambiado Y no puede ser Ayúdame Dios Si ella era mía Entiendo el dolor Pero sentí que debía contártelo Y no puede ser Ayúdame Dios Si ella era mía Como siempre voló Llora un corazón Entiendo el dolor Pero sentí que debía contártelo ¿Por qué? Porque eres Mi amigo lechuga Las palmas arriba Las palmas arriba Otra vez ¿Qué, qué, qué? La mala de lechuga Lechuga, lechuga Para vos, para vos Bueno, eso fue el sobo activo Nos vamos Y la mala de lechuga Chau, 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 chau Chau, chau, chau Chau, chau, chau Chau, chau, chau 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 Y me voy a casa Y me voy a casa de verdad Ranga en la Martín en la Y dice así Escucha, cocha, cocha, cocha Me enamoré Y no pensé Amarte tanto, 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 tanto El que no sabe lo canta bien fuerte Dale que nos vamos Lechuga En el cielo cuando tú te vas Porque me gusta estar contigo Darte besos y escuchar tu voz Porque me gusta caminar Bajo la lluvia con vos Parar en un jardín de flores Y regalarte rosas ¿Cómo, cómo? No hay distancia ni edad Para el amor Claro que no Sí, claro que no Se pone celosa, mira No hay distancia ni edad ¿Cómo es? Para el amor Y claro que no Y claro que no Me enamoré ¿Cómo? Y no pensé Amarte tanto, 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 tanto Me enamoré ¿Cómo es? Y no pensé Bien fuerte Amarte tanto, 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 tanto Nos vamos Para la banda de Lechuga Lechuga, Lechuga Lechuga, Lechuga Gracias Muchas gracias Gracias, gracias Gracias Un saludo Realtante Dei Dei Gracias por ver el video.